Bueno amigo, contame un poquito desde cuando jugabas al ajedrez? Desde cuando tenía 7 años ¿Te gusta mucho? Si Me cuentan que acabas de ser subcampeón argentino en categoría sub-10 Si ¿Muchos chicos participando? Si ¿Por qué te gusta jugar al ajedrez? No se, mi papá me enseñó, o sea, moví las piezas y después fui a un club y me fueron enseñando más cosas ¿Y de chiquito te fue gustando mucho? Si ¿Ahora vas a estar compitiendo en un sudamericano? Si, en diciembre ¿Estás contento? ¿Feliz de que se va a jugar este torneo? ¿Te gustaría ser jugador de ajedrez profesional? Si ¿Tenés algún ídolo referente en el ajedrez o directamente te concentras más en los partidos? Sí, más en los partidos directos Bueno, muchas gracias amigo